Maruca Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, Maruca, Maruca Maruca, Maruca Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso